En esta serie para Red Faro, la doctora Palacios, especialista en metabolismo e investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, explica por qué los mexicanos somos gordos. En la primera entrega demuestra que la acumulación de grasa no es tan mala como nos han hecho pensar. En la segunda detalla que hoy por hoy el enemigo a vencer es el consumo excesivo de azúcar. Y en la última propone una ruta simple para no desarrollar esta enfermedad. Evolutivamente, empezar a acumular grasa después de los 20, 25 años es lo normal. Es lo que nuestra selección evolutiva ha estado seleccionando a la gente que acumula más grasa, porque es la que sobrevive. Antes, cuando no había refrigeradores, cargar con todo este alimento que teníamos que comer en familia y todo eso, pues era súper complicado. Entonces lo cargábamos en nuestro cuerpo. En el principal tema de salud pública de México, la obesidad, lo primero es entender que la grasa no es tan mala. Es una ventaja evolutiva. A las mujeres les ayuda a producir hormonas para embarazarse y para la lactancia. A los hombres les da la energía que antaño usaban para cazar. Al hecho de que ya no se usa todo ese potencial energético para lo mismo, se suman factores como la entrada de México al TLC en 1994, lo que transformó los hábitos de consumo y otras variables. De entrada tiene que ver con cómo te alimentas. Y nosotros en México nos alimentamos muy mal. La segunda tiene que ver con la genética. Cuando ha habido hambrunas, la gente que es más gordita sobrevive, la otra no. Y entonces por selección, en México tendemos a ser gorditos. Además, cuando hay un estrés como por ejemplo la guerra, una guerra, por ejemplo una revolución, una cosa así, y la gente no puede alimentarse bien, nuestra genética no es de que cambie, pero surge algo que se llama epigenética, como por encimita de la genética. Y son adaptaciones a corto plazo, que pasan de una generación a otra, pero nada más durante tres, cuatro generaciones y ya. El gran problema es que acumular grasa en el mundo actual provoca muchas enfermedades. En principio es un estado permanente de inflamación casi imperceptible y en sus expresiones más complejas se le asocia a enfermedades crónico-degenerativas, cuyo desenlace fatal es muy poco alentador. Por eso la gente que se enfermaba de COVID se moría de ataques al corazón, de ataques en los pulmones, de muchas cosas distintas, porque ya había una inflamación sistémica por todo el cuerpo. La grasa es importante para el cuerpo humano y si bien la obesidad es exceso de ella, no es el factor más importante en este problema. El enemigo a vencer es el azúcar, como nos lo explica la doctora Palacios en la siguiente cápsula. Nosotros acumulamos grasa hasta en la planta del pie y sin esa grasa es súper doloroso caminar. Entonces la grasa nos sirve para muchas cosas, o sea, es la grasa que usamos cuando necesitamos energía, es la grasa que protege nuestros órganos, es la grasa que nos ayuda a producir suficiente leche para amamantar, es la grasa que se utiliza para muchas cosas. ¿Cuál es el problema ahora? Que pues resulta que ya tenemos un refrigerador y resulta que ya no tenemos que estar huyendo de un lobo o de un león y entonces evolutivamente seguimos acumulando esta grasa aunque ya no la necesitamos. Para Red Faro, Verónica Díaz Rodríguez. Verónica Díaz Rodríguez. Verónica Díaz Rodríguez. Gracias.